Seguimos revisando y analizando las mejores partidas que nos han dejado los torneos de titulados esta semana y nuevamente tenemos en el canal al joven gran maestro de la India Venkatesh Pranav de tan solo 17 años, un jugador que ya hemos tenido aquí en anteriores partidas porque entre sus víctimas en este tipo de torneos se encuentra nada más y nada menos que el número uno del planeta Magnus Carlsen. Sin embargo están a punto de ver una verdadera miniatura en donde Venkatesh destroza al super gran maestro y gran favorito de siempre Ikaru Nakamura y es que bueno tan solo bastaron 13 jugadas para que este jugador destrozara a uno de los mejores del mundo. Así que quédense hasta el final y disfruten de esta partida muy corta pero realmente espectacular. Con las piezas blancas en esta partida que se jugó en la ronda número 10 del torneo de titulado de la mañana, el joven gran maestro Venkatesh Pranav iniciaba con la jugada de 4, mientras que su rival el super gran maestro Ikaru Nakamura respondía con G6, una defensa moderna por parte de Nakamura, muy habitual en su repertorio en este tipo de torneos. D4 por parte de Pranav, la jugada más normal, alfil G7 de Nakamura, caballo F3, C5 y ahora DxC5. Fíjense que bueno curiosamente la máquina prefiere D5 quizá para ganar espacio, la idea es que tras D6 bueno viene caballo C3 y la blanca tiene una posición muy muy cómoda ¿no? Van a salir los alfiles fácilmente, ya salieron los caballos, enroque y bueno todo bastante normal. Pero bueno Pranav decide jugar DxC5 de momento ganando un peón, D5 por parte de Nakamura obviamente con la intención de recuperar el peón muy rápido, pero ahora Pranav juega caballo C3. Una jugada muy arriesgada ¿no? Está tentando a Nakamura que juegue alfil por caballo, que intente destrozar la estructura quizá hasta ganar material, pero la idea básicamente es que las negras entreguen su alfil de G7, que por supuesto custodia prácticamente todas las casillas negras. De hecho aquí bueno la jugada más sólida es C3 ¿no? lo más normal. Tras DxC5 viene caballo A3 y de nuevo ¿no? las blancas quizá tengan una leve ventaja en desarrollo. Pero ojo, caballo C3 es muy interesante y es que Nakamura decide arriesgar y juega alfil por C3. Como les dije, quizá la mejor jugada que indica la máquina, pero en la práctica bastante arriesgada porque este alfil suele ser muy importante cuando hay una estructura fiancheto. BxC3 aquí por parte de Pranav, DxC5 de Nakamura que curiosamente prefiere primero capturar este peón. Igual era mejor quizá DxC3 primero ¿no? alfil de E2 para evitar que caiga la torre y ahora sí DxC5. Fíjense que bueno las blancas van a tener ventaja o bueno compensación por el peón en el desarrollo, pero tras D6 obviamente las negras van a intentar sacar rápidamente las piezas y enrocar para tener seguridad con el rey. Pero bueno, tras la jugada dama por C5, Pranav decide jugar alfil de E3. Bueno, sigue diciéndole a Naka, cómase el peón de C3 ¿no? está gratis para que la dama siga perdiendo tiempos. Nakamura sin embargo juega la sólido con D6 abriéndole paso al alfil. Enroque por parte de Pranav que definitivamente tiene ventaja en desarrollo. Y ahora Nakamura nuevamente decide jugar caballo C6. Ya capturar aquí el peón sí que sería algo dudoso ¿no? porque viene torre B1, se amenaza alfil B2, cuidado con la diagonal. Pero sin embargo en vez de caballo C6 quizá caballo F6 es mejor. Alfil H6 para evitar el enroque de las negras viene dama por C3. Y bueno, las negras siguen teniendo aquí un peóncito de más, aunque las blancas tienen suficiente compensación. Pero tras la jugada caballo C6, Pranav juega torre B1, sencillamente buscando evitar que salga el alfil de casillas blancas. Dama A5, de nuevo, no es factible comerse el peón ¿no? Torre 1 de Pranav que lo sigue regalando y dama C7 de Nakamura. Recuerden, si dama por alfil B2, bueno ahora sí es peor porque se cae la torre en H8. Pero tras la jugada dama C7, H3 por parte de Pranav, caballo F6 de Nakamura que intenta sacar las piezas. Fíjense que Nakamura ni siquiera obtuvo ventaja material ¿no? Son 7 contra 7. Las blancas quizá sí, con peor estructura. Peones doblados en la columna C, un peón aislado en la columna A, pero con obvias compensaciones ¿no? Empezando por la pareja de alfiles en esta posición que está muy abierta, sobre todo para el alfil de casillas negras que tiene a su disposición todo el tablero. De hecho aquí Pranav juega alfil H6, buena jugada para mantener al rey de Nakamura en el centro. B6 por parte de Icaru que bueno busca desarrollar el alfil, aunque la máquina prefería aquí curiosamente una jugada como torre G8. Una jugada que bueno nadie va a hacer en esta posición ¿no? Y es que al mover la torre recuerden que ya se pierde la posibilidad de enrocar. ¿Cuál es la idea? Bueno que por ejemplo, si una jugada como caballo G5 que se ve bastante agresiva, bueno viene alfil E6. Y las negras los que están intentando desesperadamente sacar las piezas y posiblemente más adelante incluso enrocar largo. Pero tras la jugada B6 que fue la que escogió Nakamura, alfil B5 por parte de Pranav y ahora caballo D7. Ojo que estamos tan solo en la jugada 13 y Nakamura acaba de cometer el error decisivo en esta posición. Y es que lo mejor, aunque bueno ya no guste hacer una jugada como esta, es alfil D7. Es una jugada que no se quiere hacer porque entonces ¿para qué se jugó B6? ¿no? Se está aceptando que B6 fue un error y que se debilitó la posición. La idea obviamente es defender el caballo y mantener piezas cerca del rey para que lo defiendan. Por ejemplo, tras caballo G5 puede venir torre C8, F4 y torre G8. Una posición demasiado defensiva para las negras, pero quizá era la única oportunidad de continuar más o menos jugando la partida. El problema de caballo D7 es que Pranav jugó E5. Una jugada brillante aquí por parte del joven de la India intentando aprovechar el rayo X y la clavada que hay sobre el rey negro. Nakamura decide jugar de por E5. Si no, bueno, le están capturando y el rey está también clavado aquí con la torre. Como mejor dicho, el peón de E7. Dama D5 por parte de Benkatesh Pranav que ahora amenaza el caballo de C6. Y bueno, sencillamente de aquí en adelante el joven de la India no va a soltar a Nakamura. Esto ya es ventaja decisiva blanca y aquí Pranav nos va a demostrar por qué. Alfil B7 por parte de Nakamura. Prácticamente no hay más jugada. El caballo está clavado, si no caería la torre. Y ahora caballo G5. Pranav continúa con una iniciativa brutal. Y es que ahora amenaza dama por F7 con temas allí de mate increíbles. Amenaza dama por si rey de 8, caballo E6, hackee doble, se cae la dama. Y bueno, una masacre aquí. Por eso Nakamura decide jugar E6 que parece la jugada más lógica para poner un peón allí entre la dama y el peón de F7. Sin embargo, la única posibilidad era en roque largo. La única entregando material ya que, por supuesto, tras caballo por F7 las blancas amenazan las dos torres negras. La idea es que tras caballo D4, bueno, viene alfil A6, alfil por A6, C por D4 y ahora alfil C4. Obviamente las blancas igual se quedan con la calidad, ¿no? Dama hacke, caballo B8 y caballo por D8. Sin embargo, tras torre por, bueno, todavía se puede seguir luchando. Eso sí, a la larga deberían perder las negras. Pero recuerden que quien las conduce es Nakamura. En cambio, tras E6, bueno, Pranav no va a perdonar aquí, ¿no? Caballo por E6, un sacrificio completamente lógico, ¿no? Y es que la idea es seguir abriendo líneas sobre el rey de Nakamura. F por E6 de Nakamura, no tiene nada más nada que hacer. Le atacan la dama. Dama por E6, jaque. Rey de 8. Fíjense que aquí, si caballo E7, por ejemplo, para cubrirse viene alfil G5 amenazando mate. Y si en roque largo, entonces alfil por E7 se recupera la pieza. Y, bueno, la posición de las negras es terrible. Ahora, tras rey de 8, Pranav juega torre B de 1. Sigue la presión sobre el pobre caballo de E7. Este caballo también está medio clavado porque si no serían muchas piezas las que atacan en D7. Rey C8 por parte de Naka que intenta huir, pero igual sigue clavado de otra forma. Torre D6 aquí por parte de Pranav que, bueno, aumenta la tensión sobre las piezas de las negras. Caballo D8 por parte de Icaru que intenta ganar un tiempo atacando a la dama. Alfil por D7. Rey B8. Ojo que el alfil está perfectamente defendido. Y ahora tras dama F6, Nakamura juega A6 pero allí mismo abandona. Y es que, bueno, posiblemente se da cuenta de que primero está perdiendo la torre aparentemente. Y si las negras capturan, se captura el caballo. Sin embargo, aquí, pues la mejor jugada de las blancas es torre D1. Ojo, en esta posición, Nakamura abandonó porque igual sabe que está perdido. Aquí, ojo, dama por H8 en realidad no es tan buena como parece, ¿no? Podría venir dama por D6 y tras dama por D8, Rey A7. Y fíjense que, bueno, aquí el problema es que el alfil no puede seguir siendo defendido. Y la dama se está atacando. Así que posiblemente las negras podían continuar. La cuestión es que, bueno, probablemente aquí Pranav habría jugado torre E1. Seguía defendiendo el alfil y en caso de torre G8, por ejemplo, para evitar que la torre sea capturada, pues viene alfil E3. Y de nuevo, la posición de la blanca es aplastante. Se está amenazando el peón de B6. La dama está en una posición crítica. Todas las piezas blancas activas. Y, bueno, las negras no tienen ningún tipo de amenazas. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular, ¿no? Trece jugadas. De allí en adelante Pranav sencillamente no le dio ninguna posibilidad a Nakamura. Espectacular este jovencito. Que, ojo, les comento. Al final fue el que decidió el torneo con otro jovencito que también es un monstruo. La partida decisiva del torneo de la mañana se jugó entre Benkatesh Pranav y Denis Lazavik. Partida que vamos a estar viendo más adelante. Así que, por supuesto, si esta le gustó, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que les avisen cuando suba esta partida. Porque, les adelanto, no fue la única sorpresa del torneo. Así que, muy atentos. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video.